Muy buenas, estás bien, Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo muy al grano un resumen sobre la tarjeta de crédito de BVA, la cual recibe de nombre tarjeta de crédito AquaMás y tiene una muy buena seguridad en cuanto a compras y permite también muy buenas facilidades de pago y condiciones. Podemos ver que en este caso evitará riesgo, es decir, al hacer cualquier compra y además podrás también pagar a plazos si pagas en tres meses será sin intereses prácticamente, ¿vale? En este caso es una tarjeta que tal y como ves aquí no se ven los números ni demás, para desbloquear todo eso tienes que hacer desde el móvil. Si tu compra online no lleva perfecta te van a ayudar a reclamar, que también es interesante, y además si usan tu tarjeta te vas a enterar al instante. Puedes fraccionar cualquier compra de más de 50 euros, como te dije, a tres meses sin intereses, ¿vale? Simplemente que el mínimo es 50 euros. Y además también si lo necesitas puedes financiar tus pagos, puedes elegir el plazo pudiendo financiar a largo plazo según el pago. El plazo hay una comisión u otra, ahora lo veremos. Y también puedes elegir una cuota mensual que sería revolving, que en este caso también es fija. Bueno, ahora lo veremos. Puedes ver aquí básicamente cuánto pagarías al mes y fraccionas tus compras. Por ejemplo, si quieres aplazar un total de 350 euros a tres meses, en este caso sería totalmente gratis, tal y como te comenté. Que es algo muy top. Pero si por ejemplo lo quieres aplazar muchísimo a 10 meses, podemos ver que en este caso el TAE es de un 23,89% de intereses. Por lo tanto, estos 355 euros al final tendrías que devolverlo como 388,91, ¿vale? Si por ejemplo nos vamos a un poco menos, nos vamos a 6 meses, incluso pues para redondear a 5 meses, el TAE es 19,86%. Va variando un poco el TAE en función del tiempo. Cuanto menos tardes a devolverlo, menos intereses tendrás que pagar. Muy interesante porque si de repente viajas al extranjero y quieres usar esa misma tarjeta, la puedes convertir a tarjeta ACWA. Que es una tarjeta que te permite viajar muy barato ya que no te cobra cambios de divisa, pagos internacionales. Y lo puedes activar por solo 3 euros al mes. Y luego pues aquí te pone qué comisiones tiene la tarjeta. Pues bueno, el primer año es prácticamente gratis de emisión y mantenimiento. A partir del segundo año tiene una comisión de 43 euros al año, pero te la puedes ahorrar en algunos casos. Si aún el tipo de cuenta que tengas asociada a BVA o donde tengas asociada esa tarjeta la vas a poder ahorrar. Esto lo tendrías que consultar con el agente. O si finanzas una operación superior a 50 euros con pago personalizado o pagas un recibo mensual con la forma de pago aplazado, que es revolving, con esta tarjeta al menos una vez al año. Es decir, le das un uso realmente al crédito al menos una vez al año, pues ya te va a salir gratis el mantenimiento. Por lo tanto, supongo que si te vas a sacar esa tarjeta de crédito porque necesitas una tarjeta de crédito, eso lo vas a cumplir. Entonces ya te saldría gratis con tal el mantenimiento incluso a partir del segundo año. Aquí te pone diferentes ventajas de seguridad que lo contaré muy por encima. Está el tema del que el código CVV es dinámico, va variando. También que la tarjeta no tiene números impresos. Si tu compra no lleva perfecta te ayudan a reclamarlo hasta 180 días después. Es que la pierdes, puedes apagarlas de la aplicación para que nadie pueda hacer malajes, cosas malas. Tenemos también aquí que si pierdes al extranjero la tarjeta tendrás dos horas, en dos horas, perdón, tendrás el dinero en efectivo si lo necesitas, te van a ayudar a ello. También tendrás aquí que te notifica cada vez que se usa la tarjeta, por lo tanto te vas a enterar si ocurre algo. Y si sufres una traca o un cajero, pues también tiene como un seguro que en este caso te cubre hasta 600 euros por siniestro, hasta 1200 euros por año y tarjeta. Y en cuanto a comisiones de la tarjeta, en cajeros BVA podemos ver que a débito es prácticamente 0%. Si quieres sacar a crédito es una comisión del 4% con mínimo de 4 euros. En cajeros de otros bancos tampoco hay comisión por parte de BVA a débito. Ya crédito es la misma, simplemente puede variar según lo que aplica el otro banco. Y en cajeros BVA de España a débitos de 4,5% con mínimo de 3 euros. Y a crédito es del 5% con un mínimo de 3 euros. Así que ahí están más o menos iguales. ¿Y cómo funciona el pago único con tarjeta de crédito? Como ves en este caso tienes un límite de crédito que está disponible en tu tarjeta según tu cuenta bancaria y tus finanzas, te van a disponer un límite u otro de crédito. Vas a poder comprar durante el mes, siempre y cuando no pase el límite de crédito. Y si superas podrás usar 20% más de tu límite pero con una comisión del 3% de esta cantidad como extra. Como comisión extra con un mínimo de 6 euros y un máximo de 12 euros. Hay que tenerlo en cuenta. Y además también si quieres pagar a final de mes, como ves en este caso, comienza el 20 del mes y termina el 20 del mes siguiente el proceso de liquidación. En cuanto a intereses y comisiones por el aplazamiento de pagos, puedes ver que puedes aplazar desde máximo 3 meses, que era gratuito, hasta, es decir, mínimo 3 meses, hasta un máximo de 36 meses, ¿vale? Con un TIN que es del 21 con 60% anual si por ejemplo quieres fraccionar en 12 meses. Un 0% si por ejemplo quieres fraccionar en 3 meses. Y bueno, va variando, ya lo viste antes con la calculadora, tampoco ahora le voy a dar más vueltas. Esto es pago personalizado, fracciona un pago. Y si quieres aplazar en modo revolving, ¿vale? Con pago mes a mes, puedes ver aquí que el TIN es 19,80% con un límite de crédito de 1.200 y se paga una vez por mes con un importe mínimo mensual de 12 euros. Y este es un poco el resumen sobre la tarjeta de crédito BVA Aqua. Muy buena en condiciones y comisiones, quizás no tan interesante para extranjero. Sería entonces interesante convertirla a la otra que tienes disponible que te comenté. Para solicitarla tienes que darle aquí en solicitar y a partir de ahí puedes iniciar sesión si eres cliente o hacerte cliente si aún no lo eres y de ahí a vincular la tarjeta. Pero lo suyo es que primero seas cliente, tengas alguna cuenta bancaria operativa en BVA y luego ya puedas solicitar esa tarjeta de crédito para ver también qué comisiones te dan respecto a tu cuenta y a tu caso particular. Espero que te haya gustado y servido ese vídeo. Tienes más vídeos por el canal y en la descripción. Nos vemos si quieres en un próximo. Un saludo y hasta otra.